Hola, mi nombre es Enrique Ramírez y quiero contarles sobre nuestro programa de alta dirección en reputación corporativa. Este programa lo hemos diseñado en alianza con la ANDI seccional Valle del Cauca y hemos sido muy cuidadosos para crear contenidos que sean pertinentes a las necesidades del sector empresarial. Tenemos unos factores diferenciadores que le dan mucho valor a los participantes que tomen el programa. El primero son los profesores. Tenemos profesores con una amplia experiencia en los temas relacionados con la reputación en el mundo corporativo. El segundo factor que es diferenciador es que como resultado de la participación en este programa, los participantes van a construir una agenda para implementar un plan de acción de gestión de la reputación en sus organizaciones. Para nosotros este es un factor muy importante porque no solamente se obtiene conocimiento, sino que se busca que ese conocimiento se aplique a una organización en particular en la cual está vinculado el participante. El tercer factor diferenciador es los casos empresariales. Tenemos invitadas empresas que han tenido aprendizajes muy importantes gestionando la reputación corporativa como Nestlé, Celsia, Alpina, Juan Valdés y estas empresas lo que van a hacer es presentar esos modelos en el marco de las clases con las personas encargadas de esta gestión de la reputación y consideramos que eso le va a dar una posibilidad muy interesante no solamente de aprender de los profesores, sino también de aprender de casos empresariales. Y el último factor diferenciador de este programa es la interacción que se va a dar en nuestras clases presenciales. La mayor parte del programa está pensado con clases presenciales que van a facilitar el networking. En este programa no solamente se aprende de los profesores, sino que también se aprende de la experiencia de los compañeros y por eso hemos construido una programación que facilite ese encuentro. Con esto los invitamos a conocer más sobre el programa, a inscribirse y a venir a la universidad para seguir formándose y seguir creando valor en sus organizaciones. Gracias. 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 Gracias.